Ya, estamos grabando Graben muchachos, graben Esto sirve para ganar Mentira, voy a grabar tambien Ya va a empezar a grabar Al F4 Al F9 Al F4 Chucha, ya leí al F4 No, mentira, mentira Ya estoy grabando No, grabalo La semi va a ser cada uno en subchanting Va a ser online Va a ser cada uno en subchanting ¿No hay base en la Chanting Guilloroel? Es que no, dicen que es muy complicado Y el domingo es la final de la PGL Así que decidieron mejor Ok, ok Porquería, ha sido todo Pretty mismo día Ha sido un rato mejor Nosotros llegamos como a las 9 de la mañana O sea, la dura que es Pinker va a montar todo No había nada puesto O sea, y no que iban a montarlo eso desde el día anterior O que iban a dar espacio pues desde el día anterior Pero pregunta, esa vaina va a ser el sábado ¿A qué hora? El viernes a las 10 de la noche Ah, el viernes a las 10 de la noche Llega desde antes para calentar, viste Estaba la luzita medio dormida, loco Vamos lo mismo Mochi, Reaper Robi, quita el healer Por si acaso todavía no ha empezado, ahora sí ya empezó Ese man se va a poner... Se va a poner... Will Si Willer, pingamos y vamos a entrar a esa chucha de una vez o wey Si, vamos ahí a entrar super agresivo Ponte... Moira Muy bien Y vamos a focusear al tanque de ellos ¿Quién es el tanque de ellos? Debe ser Keeper o Craze Te quedes seguro que es Keeper o Craze Bambú va a ser el DPS, Junior va a ser el healer Eh, Keeper puede ser el off-tank Big si es DPS Zenoth no lo conozco Craze Puede ser el main, no? Focuse a Bambú Se hará justicia Salva el que me fíjate Más de seguridad Yo prefiero no tomar las cosas como algo personal Pero a cada vez por mi Pocuse a Bambú ¿Qué estás haciendo? Con eso les acabaste de decir UNO de tus picks. Ah, tranquilo si ya ellos saben que vamos a tirar dead ball. Si... Puedes hacer dead ball con diva. Diapol se puede hacer si yo me cambio a D.Va Ay me duelen los dados Ellos tienen far, ellos tienen... Ellos tienen... Zarya Juntos pues Chicos, chicos, recorren atrás del Reija atrás del Reija Volumana Oído, oído, oído Tenemos que entrar, tenemos que entrar entre... Hay un Dunphy Cuidado, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Ahí me mató Voy a jugar al Dunphyx, voy a jugar al Dunphyx Murió Eh... falló horrible Regrupar, 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 regrupar Vamos a recuperar, vamos a recuperar Ellos tienen RIP Cuidado Vamos pues Hay que entrar 3 2 1 Ahora, ahora, ahora Ahora está bien Ana, atrás, Ana, atrás, Ana, atrás Faku, gana, Faku, gana, Faku, gana Ana, Ana Faku Faku El objetivo es mío Acompáñenme Fuuu Me mató Ya 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 trata Vaquero Faku, eso Faku Faku Eso, 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 eso ¿Dónde están hasta arriba? Tiene speed, tiene speed, tiene speed, tiene speed, tiene speed, tiene speed La Zarya se quede, la... 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 La yo me quedé En el puesto Va, 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 caíse, va, caíse, choo, ya venga Va la orbe A la derecha Ya se fue Killing, Killing Venga, acá arriba ¿Dónde estás? Ven, sígueme, Carlos, 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 Carlos Ya no llevo Carlos, ven, tírate, tírate Gracias Ehm, estás solo De Izer Ah, shit Ya congelé, estás solo, está recibiendo el último balazo ¿Qué parte de... ...de... ...deadbowl No, es que ahí no ha matado al abuido, por eso yo dije... El mono está atrás El mono está atrás Muy bien, ya lo vi Bajo con Zarya Zarya, 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 Zarya Uh... Me bajaron, me bajaron, me bajaron Eh, ya sé Eh, focus mono atrás Cuidado con las... ...las Widow Nos salvó Bueno Es la hora de la verdad Ah, no me meto un balazo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Carlos? Carlos, ¿qué hiciste? Yo te vi ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste directo hacia ahí? Freddy, estás de espalda, me bajó Gracias Ahí ya te fuiste Yo, yo Jajaja Vale, que estamos bien, estamos bien Estamos jugando bien, Freddy Estamos jugando bien Estamos jugando bien ahora Tengo un bravido Todos juntos Todos juntos Todos juntos Todos juntos Pues sí, ahora sí Estoy rotiendo la Tracer ¿Como estás Tracer? ¿Como estás Tracer? Va, 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 va grillo, va, grillo, va, grillo, va, grillo ¿Por qué el escudo de Brick no puede parar la ulti? Si lo puede parar Reset, reset Si lo puede parar, solo que tienes que estar completamente frente a él ¿Cómo no mató un solo tanganazo si tenías 150 de vida? ¿Quién? ¿El Reinhardt? 150 Eso pega duro Algo más te pegó Te tuvo que pegar algo más No, pero si él estaba solo Vamos hasta la... Tienes a Tehill Tienes a Tehill Tienes a Tehill Sorry ¿Dónde está la Ana? No está, no está, no está atrás, no está atrás yo creo Ay, incluso me pegaron ¿Pero nadie dice que la Ana está atrás? Ya no, lo vi en el último Yo dije, ¿Por qué la Ana me está pegando si debería estar al frente? Yo estaba viendo para ver si la tiraba arriba y estaba apuntando pero no había nada Eh, hay que, eh, junto Vamos, pues Eh, arriba están las áreas, arriba, arriba del puente, arriba del puente, arriba del... Ya la vi, pues Ey, vamos a ignorarle, vamos a ir directo para la mierda esa Uy Seguro 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 Te estás yendo de mono loco Broder, broder, no procuse a la Ana, we Me están peleando aquí, ah, we, va Ya, ya, hizo su error Ya, vamos Ya, ellos perdieron la pelea Velocidad todo Tenemos a alguien por la derecha, cuidado no hay que ignorarlo el chan tiene que ignorarlo Stoney al Reinhard Stoney al Reinhard Stoneyalo No tengo Ya ahí está uno Reinhard Está low La Brica La Brica Ese Antigilan está jodiendo mucho Demasiado la está jodiendo A Chuzu Jacer No estamos focuseando a alguien Estamos peleando con varios alados Entonces, quién es el que va a decir quién es el target Porque Jacer está cogiendo Chilo, chilo, chilo ¿Por qué no te va a fucking reaper a huevo? Si se no es toda chiquita Que se raya adentro Dale, huevo Vamos por el Reinhard Yo tengo un Shatter No, no Espera, espera No, ese Shatter Gira a la izquierda Ana está sola Healing, healing para mí Viene la Brica Viene la Brica Viene la Brica ¡Vaya la vida! ¡Conociente! Fideame eso Dame FIT Chicos, vamos Sígueme Sígueme Vamos Vamos Sígueme 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 No, no Sariya está sola Sariya, 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 Sariya Atrás, atrás, atrás Sariya sola Para O como Merca Ok, la Fara es nuestra Con Junkrat Saso Uy, estamos pegando a la gente separada Y la Ana está sola allá arriba No, la Ana está recargando hace nada esta es la idea de que se distraigan con ella para poder que nos saquen las chuchas oye reaper entren pues llegue 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 el jungler loco healing gracias ya ya no no muere muere viste se puso rippo que hace eso bien mira si vamos a hacer el deadbull no podemos hacerlo ponte que si vamos de frente y la gana está atrás no podemos ignorarla porque nos va a dormir y me va a comer el otro tanque si la vemos que ella esta franqueando y esta sola tenemos que ir por ella y pique a la evita que haga eso pero lana estaba ahí atrás cuando fueron si cada vez que iba a si cada vez que avanzamos la anna estaba en el puente disparando tirando dardos para dormir hasta ahí se pero mientras que tu bajaste metiste entra hasta el edificio y subiste hasta las escaleras ella seguía ahí si no ella se movió las tres veces porque ella vio que yo entré para el castillo si pero ella se había movido en el momento que en el momento que te fuiste por el puente se había movido ella se echó para atrás si por eso y la otra vez que tu te comiste entrando por allí pero escucha no podemos dejarla ahí ella se va a hacer traer osea uno se cambia de diva y ya eso no hay que ir los cinco a matarla y luego para que no se posicione si ella se posiciona nos va a romper la composición que es lo que hizo que para el tiempo que lleguemos ella ya ni siquiera haya batallido vamos con el lucio ahí tenemos la fara la ana se bajó la fara en ese caso por eso fue que me di cuenta que ella estaba allá arriba pero podemos ir por otro lado o que alguien la dive o que el reaper vaya por la espalda de ella es que yo me puse a genji para daisyarla mira que dos pasos más atrás hace en caso de cuando uno de los dos cuando alguien para arriba a no genji arriba a cuantos atraveso? lol con rebote el genji me esta persiguiendo me tiene de perra wevado es que el problema es que si cae el lejos mata a bambu mata a bambu es ganable es ganable mata a bambu mata a bambu es ganable es ganable es ganable es ganable es ganable el stun wey. Tienes el coste, vamos a dar en cuenta de eso también. Se fue sola la brigida arriba. Lo alejé. Ya. Ay, ya, la vida, la fara. Hay que cambiar, hay que poner un, no sé, la yata, y que noche iba a ir a un hit 10, para la fara. Se mueve bien la maldita vez. La me recita otra solita, solita en el bing. La fara está de nuestro lado del punto. Tengo grado. Nuestra fara, friend. Ya, pero está perdida. Traté de hacerla, pero que va. Por si les dije que se pusieran un hit 10 por la fara. Ya, ya me estoy poniendo el hit 10, weyvón. Estaba muriendo. A veces hay que cambiar, a veces hay que cambiar, aunque no hayas moro. Entonces dicen. Sí, y le tiras el disc por acá maldita. No, no. Posiciona, Tenochi. Ya, 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 me pago al tiro. ¡Tochit arriba! Por contigo, Tenochi. Estoy estando a Spade. Por acá atrás. Yo tengo un Shutter. Tengo ulti. Me dejaron por arriba. Me dejaron por arriba. Me mató el bing. Tengo ulti, se bajaron al Tenochi. El lanzó, está arriba. ¿Cómo te mató? ¿Qué te mató el? ¿Por arriba? No. El lanzó, está arriba. Está la fara, la fara, la fara, la fara. Ya. La Healer está por ahí. Yo tengo un Shutter. Eh, arriba. Eh, pusele. Chicos, queda regrupando. No lo hemos frenado. Tenemos que frenar el... 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 Ah, ya. El... 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 Rain. Rain. Yo me quedo con la Zarya, ven Zarya Si nos quedamos en el payload, yo me acuerdo el high ground Coge high ground, no chus Ya se cambiaron Pharah, ya se cambiaron Pharah Quítate el... pues quítate el... Ya se mueve Ah, no funciono, no llego ¿Cómo le llaman ese? Tricer atrás, Tricer atrás Tricer atrás, Tricer Estas demasiado Es que yo pensé que estaba el trascender ¿Cómo te mató? ¿Cómo te mató el trascender? Estabas un trascender Eso es que estaba bien Casi Si, ponte brillo Tengo graviton No lo tiré solo Vamos, vamos, vamos Tricer atrás No te veo No te veo Está sin kill, ¿ok? Está, te voy contestando Eh, fue atrás, Juan Ok, yo tengo el Shatter Yo creo que aquí Yo creo que aquí es RIPER Si, ponte RIPER 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 YUN RAT O hasta una MEIA A mantener el punto Chicos, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo uno por uno ¿Estás tú bien? Estás perdiendo Temoraste mucho en tirar el graviton No dijiste que no lo tirara No, porque no lo tirara solo O sea, lo pudiste haber tirado adelante cuando entraron Pero avisa, tiene que avisar a él, aviéntalo Ajá Tú da una orden, tú dices No lo tires solo Ok, pero avisa, brother Están llegando al punto, aviéntalo, tienes que avisarlo Ajá, no, no Porque está recibiendo una orden No es que no lo tires Sino que cuando lo vas a tirar, avisa y no lo tires solo Eso es lo que yo te digo No, pero es que, o sea, está bien Pero digamos que está en el punto, el man está cerca O sea, tú, normal Tú le puedes decir, hey, aviéntalo No, no, no Necesitamos a alguien que calé quién tiene ulti aquí Y quién tiene ulti del otro lado Y decir qué ulti vamos a utilizar Al momento de atacar o defender Eso es lo que hace falta por decir Sí, sí, eso también Pero mira, lo que yo me refiero es que Eso es lo que falta Lo que me refiero es que no podemos No podemos tener toda la ulti en En el En todo el match, o sea, que tú tengas el graviton No lo uses por más de 5 minutos Eso no puede pasar O sea, estás desperdiciando carga No, no, no me entiendes Sí, te entiendo O sea, que no puede usarlo solo Pero al mismo tiempo no puede dejarlo guardado Ajá, eso es lo que te tratas de decir O sea, sí, sí Por ejemplo Por ejemplo En Ante En Ante cuando Cuando ellos capturaron el segundo punto Ahí tú puedes tirar el graviton Para que el resto del equipo se reagrupar Y echara para atrás ¿Qué pasó? El graviton no lo tiraste Y todos cayeron uno por uno Y yo llegué Y ya todos estaban muertos Y me piquearon Y luego llegaron además Y ya ganaron Me refiero a eso O sea, si lo vas a tirar Avisa ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Quién te va a ayudar? Otro ejemplo O si quieres usarlo de forma defensiva El graviton El graviton Combinaba conmigo en la ulti Ajá Por ejemplo La ulti de Moira Con la ulti de Sairas Deja todos guardados en un solo sitio Todos lo atacan enfrente Mientras que Moira con su ulti Ataca y gilea al mismo tiempo Entonces esa es una Una composición Una combinación para defenderse Hubiera servido para el momento La segunda puerta El punto Antes de que cogieran el punto De la puerta Ahí Hubiéramos Defendido mejor Si Pero antes que Lo que pasa es que Como echaron Como echaron para atrás Los fueron picando Creo que el tiro al chatra ¿Cómo los mato? Habia que esperar Que ellos Entraran Para agarrarlos uno a uno No nosotros Y de ahí hacia donde ellos Quieren probar con otro DPS Con Juancho Dale Pueden meterlo también ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué sugieren? ¿Qué sugieren? O así estamos bien No sé quien quiera hacer relevo Digamos que El que No sé, no sé No sé ¿Qué opinan? Si quieren que juegue por mí Que juegue por mí Hablen, hablen, hablen Solo díganlo ¿Yo? Dale pues Eh.. Lo skip Okay Entonces Cubic se ha jugado De verdad A alguien A mí Sí ¿Es Cubic? Sí Igual me tengo que ir, así que que juegue QB también Dale, dale, cuédate José Pero igual jugamos mejor que ayer Que eso está cool ¿Quién se va? Ah, ¿Quién se va? Dale bien Dale Dale Juancho ¿Qué quieres ir? ¿Qué quieres ir? Sí ¿Qué quieres ir Juancho? ¿Qué quieres ir Juancho? Se duele el micrófono Juancho, no se escucha Nada, cosas mal ¿Sabes que faltaba Noche? Otro DPS bueno que te ayudara ¿Oíste? Falta main healer Este Carlos es main healer Él se usa a todos los healer La trampa, la trampa Cuidado con la trampa Juntos güey, juntos Cuando te diga ya me das la burbuja Tres, dos, uno No tengo Zarya, no tengo Zarya No hay Zarya No hay Zarya No hay Zarya Lo habíamos stuneado ahí La, 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 la Willow Andalow, 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 andalow Me quedé vacío No la alcance Salda ahí, salda ahí Juancho, tienes que matar a la Willow Oíste Juancho, tienes que estar Diviando a la Willow Reset, 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 Reset Reset, Reset ¿Por qué no tenemos Zarya? Hey QB, QB puede, QB puede tirar a Zarya ¿Pero por qué no tenemos Zarya? No, porque dijiste que necesitábamos un Hisskan, ¿no? Nooo ¿No fuiste tú que dimitir que usáramos Hisskan? Nooo Yo diría que vamos hoy deadbolt Dale, pues dame, pues te llamas ticas a Zarya Dejen de coger daño por gusto, Reset Pa'l ¡Fuera! Bueno... ¡Nada lejos, pa'l! Te necesito sanación por a ti Ya, vantaron este man No bien Avísame el Speedup ¡Sale ahí, sale ahí, sale ahí Que no tengo Bobble ¡Vamos! ¡Sale ahí, que no tengo Bobble! Él estaba atrás ¿Tienes que escuchar los calls? Diciendo, sale ahí, que no tengo Bobble Te aventaste y gastaste el Charter Ya el Reinhardt debe tener Charter Él ya lo tiene ¿Cómo se lo baitemos? Viene por la izquierda subiendo, bajando, va por atrás Ya madre, sabía que venía por ti Bueno, vamos a hacer group, vamos a hacer group ¿Quién está por allá solo? Por eso ya hay que cargar la ulti de su rap ¿Quién está ahí? Ya va a matar Tengo ulti, ¿pues? No tiene... No tiene... Es genial Ahí lo gasto Sigan, 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 sigan ¿Por qué el ore es un kill? Ah, ya lo... ya lo... Vamos, mancho La sale, la sale, la sale, la sale Estoy atrapado Mancho es el único que estamos haciendo Point, 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 point Envió orbe de curación Envió orbe de curación Esa, esa, esa para atrás Esa, esa para atrás Esa para atrás La tienen dormida Cubby, cubby, esa para atrás Uh... Bueno, animado Yo tengo el Shatter Suave, suave, suave Tengo la pena No la viendes Viene, viene va a hacerlo Sal de ahí, sal de ahí No tengo, estoy en la trampa No puede, no puede No puede, no puede Salo Hay que matar a John Wright O sea, la vida La tiene recompra, carga ¿A quién la cargó? Buenísimo De nuevo Juntos, Juntos 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 No tengo shield Juntos 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 Ok, vamos a mi Shatter Juntos 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 No, deja lo que tiene la ultra, deja que lo gaste y ya me tirale el gravito para que lo aproveiten Hay que focusear a uno Hay que focusear a uno Estoy en cooldown Yo cierto lo estoy diciendo Al mas cercano, al que Hey que mentira Atrás si esta Rang Yo no puedo hacer nada No hay que salir por ahí Si el yo me da todo el daño y como le da la gana Mira va va Quédense en el punto Quédense adentro Vengan acá Vengan acá Echen para atrás Echen para atrás Claro bueno Tiquearon al Rang Anabep Eh Moira 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 Está uno Está adentro del cuarto Eh maten a esa perra loco Uno se muere Se nos puede matar a Moira Moira tiene que matar a Moira ¿Dónde está John? ¿Dónde está? Mátalo Arriba a la izquierda Ya lo vi No estoy ahí Oh Otra vez No puedo ignorar Como siempre nos pide el chatter Y esta Jacer ahí Porque estaba persiguiendo al Jump Rang No estaba viendo al otro Rang No estaba viendo al Unión Necesitamos llegar La llanta nos va Viene por aquí arriba Bueno Vamos Ah No Lo que estamos haciendo no es Ni Go ni Death Ni Go ni Death Estábamos pidiendo Estábamos totalmente discorded Algo es más tarde por Jaycer para decir quién vamos a escoger uno por uno Yo, yo lo hago Pero cuando Jaycer se cierra, Jaycer no lo dice Hay que focusear el que divea, el que hace dive o el que tema acerca de Jaycer Hay que focusear o al Jonrak o al Reinhardt Se arraja justicia Voy a marcar Ah, practicas el ataque después, Jaycer No bro, vamos a hacerlo Dale, 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 vamos a defender un mantén Tenemos para por lo menos practicar dos puntos Si quieren que vayan a Rusia Zengiata Que te compro un dulce en Amazon si lo dejas en defensa Se pueden comprar dulces desde Amazon Hay unos dulces que son disque sin agua Deshidratados Dulces deshidratados O sea Cinco Cuatro Tres Cuatro Ok Junker de arriba a la izquierda Sniper en el lado superior derecho Cuidada Eh, eh Tienes al Junker 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 No, me freno fail abrir y Jid Algo me tumbo al suelo Tienes al Jid Tienes al Jid Tienes al Junker 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 Quítate el chill para que lo recargue Arriba, arriba Arriba, atrás de nosotros El John hay que quitar Me están dando Cuidado Está solo el John Estaba solo Que está con la sniper Otra vez Necesitamos más daño Lo siento, no puedo hacer mucho Ya tienen que echar para atrás El John está a tu izquierda Vamos a reunir, vamos a reunir, vamos a reunir ¿Quién está ahí al frente? ¡Ayuda! Vamos a reunir, vamos a reunir ¡Así es como se hace! ¡Gracias! Soy el único sobreviviente, por cierto El sniper arriba a la izquierda Ya la vi Tienen... Tienen... Avisa cuando bajas a uno ulti Reja, reja el tenorbe Reja el tenorbe ¿Dónde está el reja? Estoy cargando... Estoy cargando el... Está en cooldown Todavía no te vienes No te vienes Lo tuneé ¡Ahhh! Lo tuneé No le pegue, no le pegue No lo motamos lo suficientemente rápido Se llevó ese play of the game yo digo que o sea en defensa bueno por ejemplo en esa contra ellos debió haber por lo menos un entonces mientras mientras ellos regresan para darle pila a la widow este man entra conmigo y apoyó lo que dice un acto de la composición gracias eso no nos podemos valer todo el tiempo de la misma si pero es lo que podemos hacer este viernes para eso imagínate que ya estos manes saben que vamos a tirar con esa vaina y entonces digamos que hacen el contereo para la pasan practicando son solamente el counter para esta posición exactamente solamente vamos a tirarnos en esta composición y estamos practicando con el equipo que le va a decir que vamos a estar practicando solamente esta composición no entendí pero si mira es lo que dice keeper yo digo que en defensa hay que ir otra otra composición y apunta en lo que está diciendo el hecho de que el reyhard está bien si él está bien pero hay más de una composición con la que se puede utilizar reyhard ok tiene razón ajá tiene que cambiar a mercy goaz es lucio grig eeeh moira reyhard diva y triple support triple support y triple tank ya de por si estamos triple support no 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 él dice que quitamos el dps y pongamos un support no es que el que quites el que quites el que quites el dps y pones un tanque o sea yo ya tienes tres supports pero el único espacio que queda es un atacante que lo tienes que cambiar tendrías que cambiar por un tanque para hacer tres tanques tres supports y se le haremos más de que quites el dps y pones son dos puntuados y además de que que cada paso con él tienes que ver si las cuatro empresas con las cuentas a esa se llama ap 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 al men lo que dice que por p p tarlet p p de sesión por la manera Lo voy a comer Vamos a eso voy D.Va para ver Y la Ana, osea la Ana puede ser Oana o puede ser Moira Ajá, porque es algo que heale bastante ¿Qué vaina? ¿Qué comida? No, déjala ahí que ahorita me la como Ya me voy a servir a esa vaina Miren como esta W se mueve de un lado para el otro ¿Qué cosa? ¿Qué te llega? Eso es correcto Exactamente Igual que cuando veo un McCree Highground, la idea es tumbarlo, dejarlo en el suelo O si esta ultiando, taparle la ulti y molestarlo hasta que... Se le acaba el tiempo o la bote Entonces básicamente él está diciendo que... Habían varios que no cumplían los roles Viajando a tu lado Si Eso, prepárate para esta cosa, es que voy D.Va, ¿no? Ajá, vamos lo que él nos sugirió La Ana, el Lucio y el... ¿Cuánto vas mejor con D.Va o con Zarya? D.Va, D.Va Ok Ok Eh... Jaser, novito dice que grabes Estamos grabando, estamos grabando Ufff Jaser, Jaser y el D.Va, Brigitte, Ana, Lucio Robby... Vienes que hay Ana, ¿Sabes qué hay Anna? Si, quiere yo voy Ana, si te queres Lucio, Robby Yo no hay problema Dale si te sientes más cómodo ya Vamos a ver Ana, ¿por qué lo apoyas? ¿Cuál sientes más cómodo tú? Me siento un poco más cómodo con Lucio, que es el que tengo más en movimiento Ana, tengo que darle un poquito de... Mira, mira, en antes que nos estaban haciendo el animar la del respawn Nosotros no teníamos que salir del respawn Teníamos que quedarnos adentro y coger por otra salida, porque salíamos por la misma salida ¿Oyeron? ¿Me escucharon? Sí, 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 igual te localizaron al equipo en el evento Porque ellos se posicionaron Y como están posicionados, nosotros nos tendríamos que posicionar Y mientras nos estamos posicionando, nos están matando Vamos a salir todo el mundo por el mismo lado, ¿o dónde salimos? Vamos al payload Vamos primero para el payload, Juan, venga para acá abajo ¿Por qué no por aquí, weón? Cuidado tu izquierda Por aquí bajamos, por la izquierda y bajamos Hay una Widow, hay un Senjata En la... Cuidado Ya sale ahí que te cagas con tu cobre Tres trabajo Sí, ya la escuché Enviva, nuestra minviva, allá la bestia La Widow está abajo Enviva Chuzo, en el segundo... Fue en el instante en el que quito el escudo Ok Está solo La Widow La Widow No me deja salir, weón Si es que es super Estás ahí, Jacer Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, cuidado Hay que entrar Está en Púrpura, está en Púrpura, está en Púrpura La Tracer está haciendo lo que da la gana Una mancha Está dentro, está dentro Es Sen, Sen 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 Senlo Cuidado 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 Chucha Ya Arriba está Ana Arriba está Ana Pancho, si quieres en la otra te puedo dar... Te puedo dar... Saria No me dejó tumbar, loco Iba a tumbarlo Echa pa atrás, 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 echa pa atrás Tenemos a Ana en la parte superior Hay que matarla, D.Va tienes que ir por la Ana Mi escudo donde esta? Fíjate que estoy llegando Estabas cogiendo por la izquierda La Tracer me esta disparando Pide heal, 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 que yo estoy healando pero necesito apoyo Suave, suave que viene el Ranger con el Raviton, digo con el Charger Ah la puta mía también se lo vi Ahi habia que tirarlo con el 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 anti heal Ehhh aqui Oiste? Tentation, cuando el tiro el Graviton Que no avisó por cierto Habia que tirarlo anti heal pa'l Senjata Pa'que no curara Oiste? Vale Vale Yo tengo Shutter Ahi me recarga primero el 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 Graviton Separense Arriba, 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 bien arriba Ya la destruí Ehhh rock No me deja, no me deja, no me deja Abajo agachense 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 Vamos a resetealo, vamos a resetealo, echen pa'atras Echen pa'atras, echen pa'atras Echen pa'atras, vamos a resetear todos Echen pa'atras, todos echen pa'atras Robby ven pa'ca, vengan todos pa'ca Vengan todos pa'ca Ya estamos todos, estamos todos Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar con la ulti de Robby Pero Vamos a esperar a todo el equipo, venga Vamos pues Acercate Tira el Graviton y la bomba Vamos 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 Ah, no los tuneaste webón Andan atrás, andan atrás, andan atrás, andan atrás, andan atrás solita, andan atrás solita Estan todos atrás wey La carga Voy a oír un gato No, así se usa el chill Bueno, en el último momento del escudo Así era el chill, así siempre es el chill Oh El oro es 5 kill Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo? Hola, hola ¿Por qué tengo? Eh Medalla de oro en healing ¿Por qué no están curando? Quita la Ana, ponte Moira Si quieres agarrar a Lucio de vuelta Yo me quedo con la Moira, si te sientes mejor De Brigitte ¿Qué? Ah Vixi es una mía mía Si Eres ¡Viva! ¿Qué haces? ¡Viva! 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 Ay Dios Mira, vamos a hacer algo Esto está bueno Vamos a defender arriba Cuando ellos lleguen Cuando lleguen Cuando lleguen aquí Cuando lleguen aquí Nos pasamos a defender acá Ganamos la pelea Y nos volvemos a poner arriba Hay que Meltear Al que le damos como objetivo Yo pienso que hay que matar a Yunak Jode demasiado Y Keeper Esos dos son los que más joden Pienso yo No sé qué piensan ustedes Yunak es el healer de ellos La Ana La que tira el Yanobuz A ella A ella le caemos Hay que joder a Yunak y a Keeper Poco totalmente a ella ¿Quién es el Doomfist? Doomfist por la izquierda Prepárense ¿Pero por qué te tiras? ¿Por qué hicieron Doomfist por la izquierda? ¿Pero es que estás rompiendo? El Doomfist a la izquierda no me refiero a eso precisamente Ya te fui Perdimos el escudo principal Yo pensé que venía por el pasillo Sí, ahi 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 Fue el throw Yo pensé que venía por el pasillo Por el puente El objetivo Se vienes pero no tengo killing No, 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 no... Olvida la ana, olvida la ana, el mundo, el mundo no va a empezar a mover, o sea que dije. Ya, estaba todo en cooldown, usé todo. Ahí, mi throw throw, duro, ese chip fue todo el desastre, hay que pegarle, quitarle el chip, no sé, quitarle la tecla o algo así. Es que cuando me dijeron Dunphy a la izquierda yo pensé que estaba en el pasillo y yo lo iba a freír. Él estaba en el pasillo. Había que esperar a quien entrara para poder caer. Él te dijo que cogiste para allá y créeme, todos saben que lo primero que tú oprimes es chip. Todos saben que a distancia tú ves a alguien lo primero que tú oprimes es chip. Pero es que cuando tú me dices Dunphy por la izquierda yo lo primero que pienso es que va a tirar el puño y yo voy a frenarlo. No, pero ese es otro ejemplo de que tú no estás haciendo vista panorámica. Tú nervioso. Porque lo primero que hubieras visto es que él, ok, está en la izquierda pero no está cerca, está lejos. Más que nada era mantenerlo ahí en la distancia y si se metía era meterle masazo hasta que cayera. Sí, la una es que... Venía a entrar por el pasillo porque él no tenía espacio. Exacto, y la otra es porque digamos que si la brillita está por ahí cerca, la brillita es la que la puede conteriar. Aparte del range porque tú eres main tank, tú tienes que cuidar al team, brother. Tú dejas al team de cuidado y nos van uno por uno. Sí. Ahí... No puedes habilitarse porque si fueras DPS, pull. Tú y tu escudo son la primera barrera de resistencia. Tú eres el primero que tiene que aguantar todo el daño posible. De ahí seguiría el escudo de Saria. O, escucha, solamente el escudo de Saria y de tercero seguiría el cuerpo mecánico de D.Va. Ok. Después seguiría el cuerpo de Saria y ya quedamos hasta ahí porque D.Va es prácticamente un DPS cuando está en mini D.Va. Mira de esta forma. Si tú tiras charge y no matas a nadie, quedas por allá y queda un C versus cinco. Sí, yo le estoy dando la razón, sí, sí, sí. Ok. Queda un C versus cinco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Chucha, selma, para que nunca nos moviga, güerdad. Hay que coger High Ground en el que es el hangar de D.Va, que no me acuerdo como se llama. Aquí es donde me dan ganas de jugar a Mei. Este es el hangar de D.Va. Que siempre, por una extraña razón, ponen a un soldier en High Ground y no empieza a dar huevo desde arriba. Mei. Ese está la D.Va. ¡Meiii! No se pueda romper la composición. No vayas, Mei. No vayas, Mei. Vamos por arriba, por el high ground. Chicos, y si jugamos fuera del punto de control, ellos van a hacer lo mismo yo creo. No, no escucha. Ellos van a ponerse en high ground y para como que tenernos en tiro al blanco. Ok. Vamos primero arriba y luego vamos. Arriba izquierda. Están haciendo lo mismo, mira. Tienes para juntar eso en 3, 2, 1. Cayo abajo. ¿Qué? ¿Eso cuando pasó? Aquí está, aquí está. Vamos fallele. Allá va esa bola de heal. ¿Dónde está el bello? ¿Dónde está el bello? ¿Dónde está el bello? Abajo. Por donde se tiró el jamón. ¿Tú qué crees que tiene que tirar el bait? Vamos. ¡Tiro! ¡Tiro! Ya estamos completos. Yo me tiré allá abajo, huevado, contigo. Y tú te fuiste para la piña, me quedé solo, huevado. Sí, sí, sí. Por eso cuando tuvimos que... Chicos, estamos droceando. Ya, reset, 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 reset. El que pueda salir salga de ahí. Eh, hermano. Nos atacaron. El chilón fue para adelante con la diva y yo me quedé bajo el pulido, huevado. Pancho, ¿tú sabes? Y... Nochi, ¿tú sabes? Me hubiera quedado, hubiera sido más fey para ellos. No, no, no. No, no, no. Está bien. Nochi, ¿qué pasó ahí? Demasiado... No es tanto demasiado daño. No se están turnando. Los comieron vivo. Están, están... Están demasiado sobre... Brigitte, Brigitte. Ya, estás solo por ahí, huevado. No, pero ya, ya. Y van a echar para atrás. Y van a echar para atrás. Me piqué a cuatro personas. Eh, velocidad, pues, velocidad. Sí, sí. Sí, pues, vayan, vayan, vayan. Ganamos el team, fey. Yo piqué a tres personas. Miren cómo aseguró el mundo. Una. Mate a la Tracer. D.Va, pues. Ellos se... Ellos se sobre extinguieron. D.Va, 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 D.Va. Eh... Fuera de ahí. Mate a la... Yo voy por la Brigitte. Eh... Fokus... Fokus D.Va. No. M.A.C.R.E. Va a ser fiesta ahí arriba. Hay que proteger a él. La DIO tiene que ir a... El Doomfist. Muerto. Doomfist. Muerto. Eh... Están encima. Cura, 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 eso. Eh... M.A.C.R.E. Juan, avísame cuando vas a tirar la... 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 Freed, Freed, Freed. Freed. Voy a tirarla. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Verón. 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 Ven, aquí Jaycer. Aprovechad. Eso. Ey, se le puede dar cuerpo a cuerpo. Se le puede dar cuerpo a cuerpo para deshabilitarlo. Y dejen que tirarlo antes de que... Jaycer, vamos a ese ground. Vamos a ese ground. Dale, dale, dale. Speed, speed, speed. Pero no es el ground de ellos, huevo. ¿Por cuál? No sé. Atrás. ¿A dónde estoy yo? Exacto. Eh... Tirao. Eso. Man, el McCready tiene esa gultica de un segundo, huevo. Ese es Vixie. No. Me... Me tumio, huevo. Jejejeje. Vamos a regroup, vamos a regroup. Ya, déjame ahorita y vamos a regroup, vamos a regroup. Vamos a regroup, vamos a regroup. Vamos a esperar que estos manes ponen. Esperen a Juan, esperen a Juan. Vamos. Vamos por arriba. Vamos, pues. Por arriba. Sígueme. Nada más tenemos la ulti de Lucio. Esto es entrar y masacrar. Yo recargo, yo recargo mi, yo voy a entrar rápido. Ya. Focus. Tienen Pharah. Moira, Foco, Moira, Foco, Moira. Moira, Moira, Moira. Eso. Quédate quieto. Para low, para low, para low, para low. La rata, la rata. La diva está low. La diva está low. La rata no se fue. Meca low, meca low, meca low. Baby diva. Mini diva. A que salte esa mo... esa... Ya la maté. Ni siquiera matenla, le hubieran dejado a Baby diva. Sí. Tiene Lucio. Eh, hay Focus. Eh... Moira, Moira, Moira. Apaga ahí, amigo. No importa la rata. Lucio. Lucio low. Eh... D.Va, 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 D.Va. Ah, atrás está. Ah, ya la vi el McCree. Baby diva. Muerta. Baby diva. Eh... McCree. Está dentro de la... Ya la vi. Ya. Ya. Vieron la diferencia? A los costados? Eh, eh, aquí si estábamos jugando... Dead Ball como tal. Eso pasa cuando nos sincronizamos y estamos jugando unidos, friend. Si, si. Están tirándonos y aventándonos como... Exacto. Como Trower por allá busca kills. Innecesarias. Pero, pero... Innecesarias. Ey, ey, ey. Suave, suave, suave. Sáquese el dedo. 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 Bueno, en este mapa nos va bien cuando tiramos rojos de Oriza. Pero vamos a intentar primero el Dead Ball. Si, vamos a la izquierda. Tenga mucho cuidado con la izquierda. No, para la izquierda no. Vamos para la derecha. Hay mucho... Ah, para la derecha. Vamos para la derecha. Vamos para la derecha. Yo lo decía porque en la izquierda podemos taparnos con el dojo. Vamos a la casita. Ajá, en la casita. ¿La casita no está a la derecha? Está a la izquierda. Vamos a la casita y cuando estés en el punto... A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ajá, ahí nos podemos tapar con la casita. Sí, sí, sí. Es que pensé que estábamos del otro lado. Por eso yo decía izquierda. Ahora está, está. Ellos están en mid, ellos están en mid, ellos están en mid, yo están en mid, yo están en mid. Avísame, cuando quieran en speed, vamos todos juntos. Todavía están usando Oriza. Envío Orbe. A la brita. No tenemos shield. No tenemos shield. Clic, 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 clic. Vamos. Eh, con velocidad. Turn en heal. Velocidad, 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 velocidad. Tenemos... Cuidado atrás, atrás. Ya me bajaron, ya. Fizzle. Espera, espera, el resto lo quito. Tengo que... Lo crucé a un solo. A un solo. Ahí la brick se había... Se había sobreestendido. Sí. Si, yo ahora te vas a... Vamos a hacer algo. Vamos a tirar por la derecha. Vamos a tirar por la derecha. Vamos a tirar por la derecha. Por acá. Por acá, por acá. Pero espérate, ya está todo el equipo. Eh... Quita el escudo, quita el escudo. Quita el escudo, quita el escudo. Eh, quita el escudo. Ven para la derecha, huevón. Tuvía a la derecha. La idea era... Estaban viendo huevón. Estaban viendo huevón. Eso es otra cosa. No te rebeles. Vamos pues. Entran, entran, entran. Speed, 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 speed. Mira esa pinga, huevón. Lo actí por atrás. Hay que buscar, hay que estábamos... Eh... ¿Cómo se dice? Ya llegué. Estábamos muy lejos. O sea, para el tiempo que llegamos a donde estaban ellos ya no habían hecho mucho daño. Si. Hay que entrarle... Más cerca. Allá, la vida, pero entonces... No esperaron. Nadie me ha agarrado. Ya estamos todos. No, no están todos. ¿Quién falta? Vamos a hacer algo. Vamos a ir por la izquierda. atrás de ellos. Por la izquierda, atrás de ellos. Por la casita. Yo, atrás de ellos. No pongas a tu maldito escudoándole donde estamos pasando huevón. Vamos de una vez, de una vez, de una vez. Juntos, 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 juntos. Recto, recto. La gana está atrás con el Zodial. Sí, muy bien. De guerrero. De guerrero. Está... Orizal o un. Orizal dead. El rojo está acá. El rojo. Eh... Yo doyo, yo doyo, yo doyo, yo doyo. Regroupes en el doyo, regroupes en el doyo, regroupes en el doyo. Regroupes en el doyo, coño, ya. Nétete aquí, Jacer. Jacer, baja este escudo. Juan, espera. Espera que se regroupen y tira tu ultra para tirar la mía. Eh, Brigitte, te baja delante de nosotros. Pa' que stunees al Reinhardt y... Y Juan le pone el bubble mientras lo hace. Sí, al Reinhardt, digo, al... Ok, vamos por atrás, vamos por atrás, vamos por atrás. Uy, se metiste con el... Tira esa ultra, tira esa ultra, Juan. Tira esa ultra, Juan. Tira esa ultra. Pero es que la tiraste mal las rubias y la trae la escudo. Un cuarto. Cuidada, eh, focusen a la Ana. La Ana la estoy focuchando solo, parecerá. Sí, eh, entreténla, entreténla. Ana. Estoy llegando. Ya. Tracer solo, tracer está al on, tracer está al on. Eh... Soldier. Busca a la... Busca a la... ¡Qué arco! Tracer está al on, tracer está al on. Tracer está al on. Gracias. Eh, ponte a la de... Cura a la Sare, cura a la Sare. La D.Va está sola con la... Tracer. Ven aquí. Ya. Se pusieron Reinhardt. Miren por la derecha izquierda. Bueno, se pusieron Reinhardt, ya saben. Vamos a hacer la... Cuidado. Está recibiendo daño. Tengo ulti. Carlos, 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 búscame. Dime, dime. Búscame, búscame. Dale, dale, dale. Speed, speed, speed. Dale, 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 dale. Tire a Reinhardt atrás. Eh, está, 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 eh... Venito, gile. Estoy anti, tire. Tire, yo lo tumbé. Ay... F... Alita sea, wey, wey. Chater, wey. Yo tumbé aquí, pero... ¿Túmbaste aquí, pero te...? O lo... No, no, es que... Es que... Él se movió más de lo que pensé que se iba a mover. Ya. Entonces... No, perdón. 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 Sí. Ahí estaba que liberando Blanca pero ahí, Iba la acne y whenever nos gustearon. Por eso le mandaron primero Ana antes que indicos la FIFA. Mira, 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 tu... Tú, 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 tú. ¿Entendiste lo que yo quería hacer, Carlos? Que yo quería ir contigo por atrás matar engage, енно? La Ana... Y luego entra de novia. Sí, huerto, eh. Bueno. No se, no, mientras haciamos eso, ahí el� circunypío lo van allá antes de él, vamos a poner de la otra. software, Si, se ... ¡Listo para el topar! Mira, vamos ahí Si vamos a hacer eso tenemos que ir todos Si, tenemos que ir Vamos a tirar Vamos a tirar por la derecha Dale pues, pero vamos todos juntos Jacer ¿No es por acá? Si, claro Si es por acá Brigitte primero Vamos pues Mira la mira, mira la mira Mira la mira Lo bloquee el Dasha Más crimen, culió a otro lado Adentro Adentro, Saria Vea, nada, nada Ya, vamos por la Ana Vamos por la Ana Está low, está low Ya, déjala Ya, vamos para atrás Me dejaron Atrás, atrás Nos ayudaron Dale de aquí, dale de aquí Dale de aquí, dale de aquí Dale de aquí Que fin Ey Va Kri Tenemos Grigitte, Grigitte me está dando Healing, healing, healing Me la estuqueó Me dio Regroup, regroup, regroup Vamos no, pero esta vez vamos por la izquierda En el grupo Quinta por ahí solo Quinta por ahí solo Quinta por ahí solo Por acá, por acá Quedé solo allá Es que... Vamos a operar, vamos a operar a Jacer Ey, tiene un pico Keeper se murió Se acaba de morir Se suicidó Oh Oh bueno Todo por la izquierda, todo por la izquierda Jacer, Jacer Cuántas veces Ey, eso no es la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Jacer A healing Termina de healerme Entrado con gola de healing Me llevaron Eh... Prick, Prick, Prick De Macri Tanto en... Eh... Reinhard Man What the hell Mira la Ana haciendo Ufff Lo suyo allá arriba Puedo elegir la ruta Selecciona la ruta Dale, dale Pero vamos a hacer algo Selecciono el pick Vamos a hacer... Yo voy a seleccionar el pick Vamos a ir por el centro ¿Estás seguro? Espero que tenga vista panorámica Escúchame, escúchame Vamos a ir por el centro Y vamos ahí todo Ya tomo todo Esta va a ser la práctica No quites Vamos a entrar Y me vas a decir todo lo que vas a ver Mantente en el back lane Pa... 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 No quites Las tuneas Las tuneas, la golpeas Y luego le tiras el chif Jacer ¿Qué hace adelante Si está el Jacer atrás? Wancho Vamos por el centro ¿Vamos por el centro? 2 1 No quites el speed 5 2 Lin 0 0 Talgrin C ¿Cómo nos separaron? No nos separaron, nos cayeron encima Explícame, ¿cómo ese rejero siempre nos tira el chatero? Eso es Porque yo estoy al frente de ustedes Él lo tira cuando yo estoy Él lo tira cuando estamos en Porque siempre Él siempre va a encontrar huecos Pero eso es lo que yo quería hacer Te explico, Jaser La dinámica que traté de decir Yo no me escuchaste Era que entrabas y tú decías todo lo que había a tu alrededor Y después decías a quién escogías Pero escúchame, yo quería entrar Que tuviéramos todos juntos Y rectos Por ejemplo, cuando yo iba para el otro lado Miren lo que dice Bambú Escuchame Ahí está Pregúntale cuáles son los errores Pregúntale cuáles son los errores Para asegurar, para asegurar Exacto Se está terminando, ¿eh? Eso es lo que estoy diciendo Que no estamos juntos Eso Eso Ah Léelo Chas, no sé si ir de PS pae Si es que mejor un poco Conseguimos triple tanque Estamos probando esto Quédate tanque Nah Sí El está diciendo que nos separamos ¿Ustedes saben la de Lucy o aquí? ¿Se la saben? No, vamos por la izquierda Entramos a la casita a la izquierda Lucy con el speed, yo tapo con el escudo Se van para la escalera, suben la escalera Yo voy con el escudo de último Y suben al segundo piso y se tiran al punto Y pelean ahí, ignoran a los seis Los tienen que ignorar todos Esa es la cuna que se hace aquí Es por la izquierda Esa es una de tu me hiciste hacer la Que yo me conduce El problema es que si se pone un junk No debemos hacerse porque el junk nos va a violar en el cuarto Explota el entorno nuestro Y ahí llegamos Esa no se hace siempre y cuando hay un junk ahí Podemos practicar eso Pero cuando digo que ignoran a los demás Es ignorar a los demás No se queden peleando con ellos Porque antes cuando íbamos al centro del punto Yo iba para el punto Y yo veía que se quedaban peleando Con el ring o con los demás O sea que vamos a hacer esto Yo le pongo la burbuja al Lucy Para que en vez de que Focuseen a él Le hagan el daño a ti El ataque iniciará en 30 segundos En vez de que lo focuseen a él Le hagan daño a ti ¿Cómo así? Para poder seguir corriendo antes de que lo maten No, pero es que el Lucy El Lucy tiene que estar en el centro El Lucy no puede estar ni al frente Ni atrás Porque todos tienen que ir corriendo con el Lucy ¿Qué pasa? Él lo quito Está cambiando de mapa Mira, a mí me gustaría Si jugamos Dead Ball Es que si ven que yo estoy peleando Contra el otro ring Los cinco le quedemos al otro ring Los seis le quedemos al otro ring Yo me di cuenta que Por ejemplo Yo estaba peleando con un alien Y el resto estaba peleando Contra la Tracer O una cosa así O ponte que yo iba por Junai Y nada más iba yo y Carlos por Junai ¿Me entienden? Pero mencionaste que ibas por él Yo le dije Vamos por Junai Yo le dije a Carlos Pregúntale a Carlos Porque Junai estaba atrás Healeando y tirando dardos Junto con Bambú como el Soldier Antes que estamos en el mapa Que era como un templo Un templo Un dojo Aquí había un dojo No me acuerdo como se Busán Sí, Busán El que era un dojo Pero ahí diste a entender Que tú ibas por él allá Mientras que nosotros Defendíamos acá el punto Porque ya habían entrado Sí, pero Se supone que Si vamos a jugar Dead Ball Tenemos que tratar los cinco puntos No podemos estar No podemos estar separados Ya saben Vamos de una vez por acá Ok, vamos por la izquierda Nos metemos a la casa Yo tapo con el chill Lo más rápido posible Me dicen Ya Yo quito el chill Y echo para atrás Y echo para atrás Y echo para atrás El gol no se puede hacer También con Mono ¿Ah? Creo que no Porque Mono Divea Creo que no Diva también Divea Yo he visto que sí Diva también Divea Divea o ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, está bien Sí, se puede Porque el Mono lo que hace Es que tú descanses el escudo En caso tal Lo único es que la Diva Funciona más Y hace daño Hace daño en área Lo único que él no va a hacer Es caer encima de alguien O sea, él no va a targetear a nadie Él va a estar junto con nosotros Va a colocar escudo Cuando tú tienes que descansar Tu escudo Y avanzar Si él cae al otro lado Es para hacerle daño Al grupo O al que esté enfrente Arriba No alguien que esté por otro lado Arriba creo que hay alguien Yo voy a poner la speed En la esquinita Voy a poner la speed En la esquinita Eh, Lucia Cayo Cayo Ah, detrás Eh, ya para atrás Speed, speed, speed Speed Juntos, juntos, juntos Entren, entren, entren Me mató Yo le tiré No, pues era demasiado daño Con headshot Broder, espérate Espérate que aparezca Robby Para poder entrar Fren ¿Cómo te vas a aventar así Con dos healers Que no tienen suficiente heal Para poder healar los tanques? Vamos regrupando Y vuelve Y caes en el mismo error Nuevamente como ese bambú Te vas solo Anzo arriba a la derecha Lucia arriba Widow arriba a la izquierda Lucio enfrente Healing, healing Vamos a ver Descansa el escudo Descansa el escudo Buenas de Lucio Ustedes Reyищar, Rey No, el Randa está curando Hay que matar Tu amigo iba a ser mi shift Ahí Es que hay que entrar Hay que entrar Es que No No podemos seguir Osea Si tú tiras shift No te podemos seguir Osea Vas a llegar mucho más rápido al punto que nosotros Ten en cuenta eso Yo tiré un shift corto, yo tiré al frente Ahí fue donde te cumplieron, tiraron en la granada Eso sí es cierto, fue solo a ti El uso está arriba, el uso está arriba El uso está arriba Arriba derecha, arriba izquierda En el centro En el centro Eso es arriba izquierda Ok, entonces que se mueve feita Y mantén el escudo Ahí Escudo Tienes que mantener Tienes que mantener tu escudo arriba O sea Tienes que dejar que los DPS Hagan daño Mientras tú tienes el escudo arriba Esta composición no tiene DPS Bueno El mono no hace daño en área El mono y Lazaria no hace daño en área El mono no hace daño en área El escudo no tapa el daño del mono Y ni el daño del Reinhard de Keeper Ni el daño del Reinhard de Keeper El escudo mío no tapa ese daño Lucio, 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 Lucio caído Lucio caído Aprovecha que Lucio te muerdo Ehhh Ehhh Rain Azaria Primero Primero Azaria Ana 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 Algún día Vamos a poder bloquear la ulti de de Rain Bueno Buenas Oooooo Okey, no more drove Vamos...vamos...vamos We rollerbro theatre Coming de la Ana Se capturo Tienen RI Pafer Voy a cambiarmj Voy a cambiarmj Esperemj Pero culpben amigos Que no se la Brasil Más cerca más cerca más cerca